Pues hoy les vamos a hablar un poco de WebAssembly, ya me he tenido como otras charlas de WebAssembly acá en el meetup de Rust, como muy para explicar qué es y por qué Rust ahora también es parte de eso, y les quería explicar que es bastante, o sea es como fácil, ya ustedes podrían después de hoy empezar a hacer cosas con WebAssembly y Rust, porque solo necesitan saberlo, usar el toolchain, usar el Rostop, el compilador, cargo Watson Pack, cargo GNV, NPM y Webpack, entonces soy POS, todos me llaman POS más bien, trabajo para un fondo que se llama Pack Conrad Startups y básicamente les estoy ayudando a hacer más con menos en el sentido estricto, Intentamos, o yo intento minimizar los gastos en términos de tecnología y de procesos, porque somos un fondo y lo que queremos es tener dinero para invertir y no para costear nuestro perfil. Soy entusiasmo del software, me gusta escribir Elixir y Rust, pronto en la comunidad les voy a platicar de lo que estoy haciendo con Argo Terío, y mi objetivo de hoy es que todos puedan hacer algo con WebAssembly y Rust, sobre todo romper esa barrera de que venimos y hablamos de cosas que podríamos hacer y vemos presentaciones y decimos, sí, pronto lo voy a hacer y en realidad siempre decimos, ah, pero hay que leer la documentación y todo eso y nunca lo hacemos, entonces mi objetivo sería que hoy pudiéramos irnos por lo menos teniendo un paquete listo. Disclaimer, no me está dando la vida, entonces quería hacer algo más sofisticado, vamos a hacer algo como súper sencillo. Entonces, primero, siempre hablamos de por qué Rust y nos gusta mucho y lo amamos y todo lo que hace bien, desde un punto de vista muy personal y hablando de WebAssembly y lo que he visto y lo que estoy experimentando como tal, pues la parte de seguridad, de performance, la memoria, siempre es algo de lo que siempre hablamos. El compiler, que igual siempre decimos, ah, odiamos el compiler al inicio y después decimos como, ah, lo amo porque resuelve todo antes incluso de que yo sepa por qué tengo un error. Las abstracciones, algo que he escuchado mucho es, siempre se fue diseñado para performance, algunos otros como Tagscript fueron para hacer las cosas bien y Rust pues está hecho para cosas. Me gusta mucho el pattern matching, que también es algo que uso mucho en el elixir y ya hablando un poquito más de WebAssembly, pues está hecho como para dos, sí, para usarlo con dos cosas, con Watt, que siendo honesto no lo he tocado, pero eso es un ejemplo de cómo se escribiría. Y lo que yo les quería enseñar era, es un poco más enfocado al Washington Rust. Igual otra vez desde una perspectiva súper personal y con lo poco que he estado haciendo, me gusta más Rust porque, por el performance, JavaScript tiene muchos problemas y no, sin ofender a nadie, sé que hay gente que es muy buena haciendo código con JavaScript, así como hay gente que hace muy buen PHP. Yo no, yo, o sea, yo no sería capaz de hacer buen PHP, creo, en algún tiempo, entonces me gusta más Rust, me cuida, Rust. En términos de tamaño, pues, igual no tengo tanto, no he visto tanto de Go para WebAssembly, pero más o menos lo que dicen de promedio es que es dos megas el paquete mínimo contra 1.6 kilos de Rust. Y lo que dicen siempre es como, Go puede ser pequeñito, pero una vez que le agregas circunstancias, fum, explota el paquete. Me gusta la seguridad de Rust y del otro lado tenemos problemas de memoria con otros lenguajes. Y otra vez, sin fin de atacar, sino más bien de enseñar otra partecita que resuelve muy bien Rust. Comparando con JavaScript, pues, los tipos dinámicos pueden ser un gran problema. Las pausas del Garbage Collector, las condiciones de carrera, que todos sabemos. Y del otro lado, Rust tiene como varias cosas padres, como el Low Level Control, el Performance, mucha gente le dice como sin Runtime o Minimal Runtime, como esto de que sea muy pequeñito. Que puedes hacer Wasm como parcial. No necesitas mover todo tu código, puedes empezar con pequeñas cosas. Y pues, ya ahora se puede trabajar con NPM, con Webpack y Greenkeeper y así. Yo creo que lo más padre o lo más interesante es lo que le llaman Predictable Performance, ¿no? Que no es como Jay, es que tienes que romper el sistema para saber que algo iba a estar mal, sino antes el compilador te está jode y jode que no compila hasta que hagas las cosas bien. Creo que de las partes que más me han gustado a mí es el tema de la memoria. Básicamente, WebAssembly lo que hace es encapsular ciertas partes de tu código y hacer un bridge con JavaScript para que sea quien lo ejecuta en el browser. Y algo interesante es que con WebAssembly puedes tomar la memoria, dejar que Rost maneje bien eso, que es algo de lo que sabe hacer muy bien, manejar la memoria, y luego solo indicarle un sector de memoria a JavaScript, ¿no? Y decirle, tú no te preocupes por eso, solo ejecuta mis funciones, hazme caso en lo que te estoy diciendo en la memoria y haz lo que sabes que hacer, que es mover todo en el browser. Y, bueno, les voy a enseñar unos demos súper pequeñitos. Pues, esto es como lo más chistoso que están haciendo con WebAssembly, que básicamente es portar videojuegos y trabajar en engines. Si se dan cuenta, esto es algo como súper sencillo, ¿no? Que eso se logra en el browser, como jueguitos. Pero lo interesante de acá, pues, es ver justamente el performance, ¿no? Ahí el... Esto es solo un port así súper experimental y ya el desempeño es súper bueno. Entonces, si se pusieron a optimizarlo, seguramente lo deberían hacer así súper locas. Y ya para proyectos reales, pues, es mucho más interesante. Esto es, este... Son cosas que están haciendo justo para viar. Hay gente en Facebook que está trabajando como justamente en esos... Pues, para verlo como opción, el WebAssembly, para todos los productos que están intentando hacer con viar. Y bueno, ya algo más... Eh... ¿Cómo decirlo? Bueno... 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 Acabo de romper el browser, pero por otras cosas. Bueno... Ahora... Ahora al final les enseño el demo de Canvas, pero es como también interesante cómo maneja la memoria. Y bueno... Lo que quería traerles es... Bueno, al inicio, si se dieron cuenta, les dije, es muy fácil porque solo necesitan saber uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Entre paquetes, ¿no? Y en realidad lo que les quiero dar hoy es como una pequeña receta de cómo hacer o cómo empezar a hacer WebAssembly con Rots sin preocuparse tanto. Y más bien tener ya como un paquetito, empezar a generar cosas y si les sirve, entonces ya meterse más a fondo, ¿no? Es básicamente la idea como del React Create App, donde ustedes más bien prueban el concepto y después ven si necesitan bajarlo como a otro nivel porque también definitivamente puede ser un overkill. Sí, la gente como pro del JavaScript ha dicho como, ah, en performance, en realidad en el browser es mejor JavaScript. Y cuando es algo sencillo, pues claro, puede ser porque finalmente es un bridge, son funciones que ejecuta en realidad JavaScript. Y en ese ir y venir, pues obviamente puede ser más lento que el JavaScript puro, ¿no? Pero para otros temas como justamente rendering, dibujar cosas en Canvas, WebGL, ahí es donde justamente puede ser triunfador el WebAssembly. Entonces, si alguien quiere hacer el, como seguir el experimento, con gusto les voy guiando. Pero, básicamente, la forma más rápida que encontré fue usando Wasimpact, es básicamente, solo hay que como que instalarlo. Necesitamos al menos ROST 1.3 o mayor. Necesitamos MPM para empaquetarlo. Cargo Generate para hacer un, usar un template que ya, que ya está disponible, que como les decía es el mismo concepto de React Create App. Y, básicamente, una vez que tienen instalado eso, pues aquí ellos tienen como su template. Que no pueden leer. Pero, solo los universidades. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. que básicamente es este y ahí tiene como justamente los pasos para generarlo básicamente pues eso ya es un proyecto de ROST que tiene justo las implementaciones que necesitamos acá podemos ver como todas las dependencias en realidad ya el WASM pack se encarga de hacer las revisiones si tenemos el ROST 1.3 si tenemos ROST UP corriendo incluso ahora les enseño el otro generador revisa si tenemos webpack hace la configuración y hace el export y básicamente una vez que ustedes clonan ese template les va a dar casi este proyecto y haciendo una función súper pequeñita para llamar o sea finalmente lo que hace WebAssembly es correr funciones que luego se ejecutan desde el JavaScript y lo que pueden hacer también ustedes es llamar a recursos de JavaScript y llamar a recursos del browser aquí lo único que hice fue como un alert solo para que vieran que se ejecuta desde acá y en realidad pues es súper súper sencillo ya como con estos paquetes haces como un build y eso te genera un pkg que si se den cuenta pues esto ya tiene JavaScript tiene un package y básicamente desde ese pkg ya se puede incluso publicar a npm también lo que se puede hacer es que justo con esto digo ustedes podrían los que ya saben usar como webpack y publicar cosas en npm pues lo que pueden hacer es ya correrlo en el servidor que ustedes quieran de estáticos y eso les permite este probar su aplicación yo aquí se lo voy a usar esta carpeta que voy a generar hacen su npm install y después eso pues ya tienen con el package pueden correr cualquier servidor y en realidad pues esto pareciera o sea realmente por eso les decía este el disclaimer es algo súper sencillo pero realmente lo que estamos haciendo es compilar esas funciones de rost y luego llamarlas desde JavaScript y bueno regresando un poquito al código en términos muy muy generales esta es la librería que nos permite hacer como justo ese bridge entre javascript y rost es básicamente solo necesitamos agregarlo a todas las funciones que queramos y listo eso va a ser el port solo quería como enseñarles esto la próxima vez quiero enseñarles otros recursos y en especial un framework para pues creo que para que sea más es como un workshop de de hacer como un client completamente incluso si alguien ya quiere comenzar a hacerlo o incluso ustedes dar como esa charla se llama you todo el mundo está diciendo como díganle you no le digan you por favor y es un framework que está súper ya enfocado justamente a crear la aplicación y no enfocarte en el en la configuración o por qué se se compila de una u otra forma para para javascript otro recurso que les quiero compartir específicamente de WebAssembly Linklark no solo es como como súper apoyadora support como apoyadora de de WebAssembly y es parte del core partidario 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 sino es súper cool porque hace dibujitos hace como cartoons para explicar cosas de cómo funciona justamente ese dibujito que les enseñé de por qué usar la memoria con Rust y no con javascript es de lo que ella publica todo el tiempo en blogs y aparte es micro blogging con dibujitos para explicar cómo está funcionando y cómo lo están haciendo estándar y ya este en temas de gaming que es como lo que más a la gente le está gustando de Rust como para generar sus engines este chico es justamente el que generó estos videojuegos o experimentos para el VR de Facebook y él pues está continuamente pushando cosas a GitHub de cómo hacer WebAssembly con Rust muy específicamente para videojuegos y pues bueno gracias eso es lo que quería compartir y ¡suscríbete! ¡Gracias!